Un cuento de Navidad se estrenó en Guayaquil. La obra dirigida por Jaime Tamariz cuenta la clásica historia del egoísta Scrooge. Y la siguiente nota, Samantha Mora, nos tiene más detalles. Estorografía colorida, danza, música y la interpretación de los actores se apreció en la obra teatral Scrooge, un cuento de Navidad. Si tenemos a Dios más feliz de tenemos, vamos a hacer dos vivos propios de la nada. Esta adaptación expone la historia de cómo una persona uraña y egoísta puede cambiar su actitud gracias al espíritu navideño. Pero, ¿quién eres tú? Soy el espíritu de las Navidades pasadas. Para el español José Burgos, quien interpreta a Scrooge, es una propuesta muy arriesgada. Estuve feliz, o sea que esto viene como de... Realmente este proyecto me lo ha dicho hace unos seis meses, que estoy yo enterado de este proyecto. Y estoy feliz de estar aquí con un elenco estupendo. Él estará acompañado de talentos ecuatorianos como Erika Vélez, Alejandro Fajardo, Juan José Jaramillo, Danilo Esteves y otros más. Esta puesta en escena usted la podrá disfrutar hasta el 15 de diciembre en el Teatro Sánchez Aguilar.